¡Mírala, mírala, mírala! ¡En serio! ¡Vamos, en serio! ¡Hala! Estoy entiendo, lo entiendo. ¿Tú quieres ponerle las manos encima a Asuka? ¡Sí, quiero ponerle las manos encima! Pero esta noche tengo un nuevo campeonato presentado para ella. ¡Ay, qué bonito! Pero saben que una vez le ponga las manos encima le voy a quitar ese título, así que... Espera, yo estoy contigo entre eso y lo que está pasando con la ratificación del campeonato de se pareja. Hay mucho, todo el mundo tiene los dos puestos aquí. Así que lo que estoy pidiendo es que por favor me des tiempo. Te pido que no ataques a Asuka esta noche. Con todo el debido respeto, eso no tiene nada que ver conmigo. Vamos, lo que quieres es que yo no haga nada después de que me robó el título y me trató de dejarme... Lo que quieres es que yo no haga nada. ¿Tú quieres una revancha? Si quieres una revancha, yo te la puedo dar, pero esta noche, por favor, deja que las cosas sucedan tranquilas. ¡Esta noche! Muy bien, muy bien. Pero hay una revancha. Bueno, entonces si eso va a pasar, ¿cómo me va a dar una revancha? Entonces está bien, sí, sí, yo le doy su momentito, no me voy a ver envuelta en eso. Pero hay una revancha. Gracias. No, no, gracias a usted. Yo no le quería mucho a Bianca Belair, ¿sabes?